Estamos 20.006, el A2B. A2B. ¿Qué? ¿Has dicho? ¿Cuántos te han puesto? 10.00. ¿Qué? ¿Qué? Y yo hablé con David. ¿Qué? ¿Y te sale? ¿Te sale? ¿Te sale porque todavía está boquizando? ¿Otra vez? ¿Antes de que llegue el día? ¿Por qué se está bollando? ¿Sí? ¿Qué? Dice tira que ya no se todavía un suelto, como es lo que hay al Gonzalo, pero no vedan, con esta línea que tiene muy dificultad. Ahora mismo que es un precio, que es un cinco precios excelentes. ¿Sabes? Usted lo ha hecho y a mí me gusta. Claro, después de variar. ¿Te pregunto, es verdad? ¿La dos ahí? ¿La dos ahí? La soca, ¿no? Buenas noches Gracias por ver el video. 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 Gracias.